Otra vez me traen te recomienda yo soy de parte de América cuando soy en Colombia Boluena, Boluena, Militar Militar, Militar, Militar Militar, Militar y, la primera pregunta es qué qué doy lo podemos hacer qué hay que hacer ¿por qué piensas que en el país patriótico estás capaz de darnos qué podemos hacer? Entonces hay esta contradicción, wow, pero es normal. Y acá no te preguntaron, ¿eres tec también? Tecno. ¿Qué debemos hacer? Sí, 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 siempre eso. Pero tengo respuestas. Pero ¿dónde ves esperanza? ¿Dónde ves esperanza? No le hagas caso. ¿Dónde la veo Dios? Sí. Y en experiencias concretas, los piqueteros, Sudáfrica, los zampanistas...